Vamos equipo, llevamos muchos años en el pozo y este año tenemos que salir de ahí. Traer un nuevo fichaje. Tiene un mensaje para Urpa Arroyo. Vamos, Surco, a Upain, que vas a meter el gol del ascenso. J aquí, la vaciarte. ¡Vamos! ¡Vamos, Jaén! Vamos, chavales, que vamos a ganar seguro. Confiamos 100% en vosotros, porque juntos somos invencibles. ¡A la Jaén! Mucho ánimo para este domingo, chavales. No haberes dado un temporadón y hay que culminarlo este domingo con el ascenso. Porque nos lo merecéis, porque nos lo merecemos, porque Jaén se lo merece. El domingo, a por ellos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡A la Jaén! Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. ¡Vamos, campeones, que podéis! ¡A la Jaén! Real Jaén, ¿cuánto darían por estar en tu pellejo? ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos a por ellos! Bueno, equipo, desearos suerte. Sabemos que podéis hacerlo y que estamos con vosotros. Sois los mejores. Habéis hecho una temporada muy buena y el domingo por la tarde nos vamos a dar un festejo todos en la Plaza Santa María. ¡A la Jaén! Pues nada, señores, no ha sido posible ir a Marbella con las raivas puestas. Así que se irá a Marbella con muchos huevos. Y desde aquí, desde mi silla, os veré a ascender. Así que mucho ánimo. ¡Y a la Jaén! Bueno, equipo, mucha fuerza. Un saludo desde Estados Unidos. Y estoy seguro que vais a conseguir el objetivo del ascenso. Y a por ellos. ¡Vamos, Real Jaén! ¡Vamos, campeón! ¡La, la, 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 la! Real, Real Jaén 1, Marbella 0. ¡Vamos, chicos! ¡Podéis! ¡Lograremos la victoria! ¡Ascenderemos! ¡Fuerza desde Villanueva de la Serena! Hola, equipo. Soy Francisco. Soy socio del Real Jaén, pues ya casi 45 años por ahí. Lo que os quiero mandar un mensaje de ánimo. Y deciros que lo mismo que hemos estado juntos toda la temporada. Y siempre vamos a seguir estándolo. Os pido un último esfuerzo. Vamos a estar todos juntos. Hacedlo por vosotros y por nosotros. La afición. Vamos a ganar, Marbella. Vamos a ser campeones. ¡A la Jaén! Soy Manuel Lucida y quiero mandar mi apoyo a los jugadores del Real Jaén. ¡Ole ahí! Así que sí, esta es la última, equipo. Vamos a por ello. A por el Marbella. Este es el año, ¿eh? Del ascenso. ¡Vamos! ¡A la Jaén! ¡Juntos podemos! ¡Campeones! Este domingo daremos una cita con la historia. Este domingo es el día de devolver al Real Jaén donde se merece. ¡Vamos, Jaén! ¡Vamos, Jaén! ¡Vamos, campeones! El domingo ascendemos. ¡A por ello! ¡Ao para Jaén! ¡Venga, Real Jaén! ¡Vamos a ascender! ¡Vamos! ¡Mucha suerte! Pues nada, quería darle la enhorabuena a los jugadores del Real Jaén, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico por una temporada tan buenísima que están haciendo. Por su esfuerzo y por su constancia y su perseverancia y su paciencia diaria y por lo bien que han competido en todos los domingos. Bueno, chicos, estamos a punto de ponerle la guinda al pastel en forma de ascenso y estoy absolutamente seguro de que lo vais a conseguir porque habéis demostrado con crecer la calidad que tenéis. Las finales se ganan con las piernas, con la cabeza y sobre todo con el corazón. Hay que creérselo y sé que podéis. A la Jaén, estoy con vosotros y a los granadinos que venís todos los días también. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por hacer sentir a Real Jaén como algo vuestro y propio. Muchísima fuerza para el domingo y yo particularmente estoy muy orgulloso, muy orgulloso de vosotros. Venga, que vamos a ascender, chicos. Todos los lagartos estamos con vosotros en este último partido en Marbella. Confía en vosotros mismos, chavales. Nos llevaréis a la victoria porque sois los mejores. Volveremos otra vez. Volveremos a ser grandes y volveremos a ascender. Hasta el final. ¡Vamos, Real Jaén! Vamos, chicos. Una última batalla. Juntos lo conseguiremos. A por ello. ¡Vamos, Real Jaén! ¡Vamos, campeón! Buenas tardes. Quería desearle suerte para el domingo al plantel de Jaén y que cuentan con el apoyo de un argentino. Recuerdo cuando jugó José Basualdo en su equipo. Que le vaya muy bien y que, bueno, que ganen el domingo. Vamos, Real Jaén. Vamos, Real Jaén. Vamos, Real Jaén. Ya. Por estos 100 años de historia, que pongáis todas las ganas y lucháis por este escudo y por todos los socios que salen en esta camiseta y lucháis. Y que sí, joder, que vamos a ascender. Estáis a 90 minutos de conseguir algo necesario para la afición del Jaén y espero que lo consigáis por vosotros y por nosotros. Hemos sufrido mucho durante estos años y hoy tenéis la posibilidad de daros una alegría grande y hacer historia en un crucentenario. Muchos ánimos. Bueno, campeones, vosotros sois los únicos que tenéis en vuestra mano el poder sacar a este club de esta categoría que no le pertenece. Creo que no nos merecemos llevar seis años ya pasando pena semana tras semana y desde aquí os mando muchísima fuerza. Y ojalá podamos estar en Marbella, pero si no estaremos en Marbella os damos fuerza desde Jaén. A por ello. Vamos, chicos. Que sepáis que no vais a estar solos en Marbella. Vamos a estar todos apoyándose. ¡A la Jaén! A por ello. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, chicos, solo quería desearos suerte para el domingo, que contáis con todo mi apoyo y de la afición. Y nada, deciros que si este domingo no se pudiera conseguir, hay una segunda oportunidad. Vamos, que sí se puede. Desde Villar Gordo, todo nuestro apoyo. ¡A la Jaén! ¡A la Jaén! ¡Estamos con vosotros! Ya sabéis, Jaén nunca se rinde. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Se cumplen 10 años desde la última gran alegría del equipo. Y desde dentro de esto ha sido desastre y oscuridad. 10 años después tener la oportunidad de alumbrar de nuevo el camino y llevar al equipo un poquito más cerca de donde se merece. No dudamos que lo vais a conseguir. Somos de la capital y vamos a ganar. ¡A la Jaén! 20 minutos para volver a tocar el cielo. Dependemos de nosotros mismos lo más importante. Y cuando os falte ese último aliento, pensad en toda la gente que hemos confiado en vosotros. Por los que estuvieron, por los que estamos y por los que estarán. ¡A la Jaén! Pues llegó el día, Real Jaén. Aquí estoy en el santuario de la Virgen de Luna de Pozo Blanco. El domingo tenemos un partido súper importante contra el Marbella. Donde debemos de ganar y sé seguro que vamos a ganar. Tenemos el mejor equipo. Nunca, nunca había estado la afición de Real Jaén con tanta ilusión y con tantas ganas de celebrar un éxito. Hacedlo por nosotros. Nosotros estaremos a vuestro lado. Siempre, ahora y siempre. Aúper Real Jaén, siempre Real Jaén. ¡Vamos, campeones! Hola chicos, estoy aquí con nuestro padre Jesús, el abuelo. Para que el domingo os dé mucha suerte. Y os traigáis la victoria para Jaén. Venga, ¡a la Jaén! Bueno familia, aquí estamos en la casa de un equipo centenario. Donde cada uno de vosotros ya es historia del Real Jaén. Por ser el equipo de los 100 años de historia. Y estoy convencido que el próximo domingo vamos a conseguir la victoria. ¡A la Jaén! ¡Y fuerza! Por vosotros, por nosotros, porque ya nos toca. Es nuestro momento. ¡Hasta el final! ¡Vamos Real! Vamos Jaén, vosotros podéis el domingo a comernos al Marbella. ¡A la Jaén! ¡A la Jaén! El domingo, recordad lo que lleváis en el pecho. ¡A la Jaén! ¡A la Jaén! ¡A la Jaén! ¡A la Jaén! Ahora más que nunca, todos con nuestro equipo. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y aunque no podamos estar con vosotros en el campo. Vamos a estar alentando desde Jaén, Granada, desde todos los sitios que haya lagartos. Así que muchísima suerte para el partido del domingo y vamos, mi Jaén. Hola, soy Fran y quería desearle toda la suerte del mundo al Real Jaén y su plantilla en concreto para el partido del domingo contra el Marbella. Estoy más que seguro que el ascenso se viene a Jaén. Hemos vivido muchas cosas esta temporada. Nos hemos ilusionado, hemos luchado, le hemos puesto ganas y lo tenemos a un paso. Y estoy seguro de que esta semana lo vamos a cantar el himno del centenario todos juntos, celebrando el tan merecido ascenso que se nos viene para Jaén. Un abrazo muy grande y a por ello. ¡Sus batallas de Al Jaén! ¡Oh, eh, oh! ¡Es ahí, Fran! Eh, a ver... ¿Y Marbella? ¿Por dónde pilla? Creo que me he pasado. Bueno, como no tengo entrada, da igual. ¡Venga, vamos, Jaén, a ganar! Por lo menos llevo la Ray-Ban. ¡Venga, vamos, Jaén, a ganar!